Música ¿Y cómo ya no se hará para mover el labio así? Y... ¡Guarda, guarda! Música ¿Están aquí en la vendedora o qué? No, no. Yo tengo un puesto en el que muchas se marean. Pero yo por más que suban, nunca pierdo la cabeza. ¿Y gifas de personal? No, aunque sin mí, no asciende nadie. Ya, ¿y la gilita entonces? Soy la asesorista. ¡Ay, pero qué te pasa! Me están, me están mordiendo el dedo. ¡Y sacado! No puedo. ¡Paraquí, déjame la mano! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, señora! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde está, señorita Bruciaga? Un momento. Bueno, decidan, sé, estoy muy nerviosa. Mañana me cago. ¡Ay, la felicita! Pero no tiene miedo, señorita. Yo me retiro. ¡Ah, es hora ya! ¡Estrena edad! ¿Qué está pasando, abuelita, nena? Abuelita. Y está buena, por lo menos. Y está buena, por lo menos. Y está buena, por lo menos. Y por mar del garochín, unos viven trabajando y yo vivo equivocando al compás del garrotín. Parecido parar, ay, quieto y está la razón. Como para darse un golpe. No tenga miedo, señora, yo la guiaré. Parece un sótano de esos de la película de miedo, ¿eh? Donde de pronto aparece una sombra y ¡ya! Listo, el pollo. Pobrecita. No dijo ni hay. ¿Qué se queda mirando? La carne. No ha visto nunca tanta carnejonta. Sí, señora. ¿Dónde? En la cocina. ¿Dónde? No, no, no se mueva, no se mueva. ¿Qué hay? Una arañita. ¿Dónde? En su espalda. ¡Ay, no! Una araña peluda. ¡Ay, sácamela por su madre! Espere, espere, no se mueva. ¡Ay! ¡La mató! Creo que debe estar. Espere. ¡Ay! 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 ¡Pero usted está matando a un araño! ¡Me está dando una paliza! ¡Eh! ¡Cállese, Eva! ¡Shh! ¡La emboque! ¿A dónde va? Me voy. De la casa. Espéreme, que me voy con usted. No, como se le ocurre, no. Claro. Lo molesto. No, no, no es eso, pero... estando usted aquí, yo me voy más tranquilo, ¿entiende? Sí, entiendo. No, no entiendo. Lo que entiendo. Que en esta casa había que ganar un barrote. ¡Y la leña! Bueno, por favor, despacio. ¿Y la leña? Sí, bueno. Bueno, no hablemos más de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!